Aquí, el planeta, nuestro hogar en el cosmos, un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, el planeta, con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso, y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. En pocos días se cumple una fecha que va a ser muy importante para el planeta, que tiene que ver con la construcción, la posibilidad de cuestionar y hacer algo para evitar que se incremente la temperatura o el promedio de temperatura. Estamos hablando de aquel documento firmado en el 2015 por 194 países en París para tratar de ponerle un freno justamente al calentamiento global, a la posibilidad entonces de que se siga incrementando la temperatura en proporciones realmente preocupantes. Y sabemos que aún hoy en día, de acuerdo a lo que dicen los científicos, eso va a ser muy complejo de poder lograr en caso que se cumpla este acuerdo y que todos los países exhiban políticas para cumplir justamente con lo suscripto. Ahora bien, también el 4 de noviembre, que es la fecha en su momento que se firmaron los países, se habilita a las naciones que se hayan arrepentido o que quieran hacer un trámite para salir de ese acuerdo, puedan hacerlo. ¿Y qué pasa? En aquel momento en Estados Unidos, el quien lo suscribió poco antes de perder las elecciones fue Obama, el presidente Obama. Luego gana las elecciones Donald Trump y anuncia enseguida que el calentamiento global es un cuento chino y que va a hacer todo lo posible para salir justamente de ese acuerdo. Obviamente que esto lleva mucho tiempo, la cuestión de trámites aprobados, pero ya a partir del 4 de noviembre estaría en condiciones su administración de comenzar todos los vericuetos burocráticos para dejar de lado ese acuerdo de París. Ahora bien, es lógico que en este momento Donald Trump esté pensando en otra cosa, porque sabemos que se está debatiendo la posibilidad de un juicio político dentro de lo que sería el Congreso del Parlamento de los Estados Unidos. Así que la cuestión de política interna y también el correlato con política exterior podría ser un tema elocuente y que lleve la atención hacia ese lado y no tanto hacia la cuestión climática, la cuestión del calentamiento global. Esperemos. De cualquier manera, ya están en condiciones a partir del 4 de noviembre de hacer ese tipo de anuncios o cumplirlos. Sabemos que también Donald Trump tiene un compromiso electoral en pocos meses, por lo tanto también está pensando en el potencial de su reelección. Por un lado juicio político y por otro lado posibilidad de reelección. Además de los conflictos internacionales comerciales que sabemos que se viven entre los países del primer mundo. Por lo tanto, solamente para poner una fecha, tiene que haber 4 de noviembre donde se debería seguir debatiendo y ojalá los países asuman compromiso de continuar trabajando en pos de reducir los gases de efecto invernadero, porque si no esto cada vez se va a tornar mucho más complejo. La Tierra se está calentando, no solo debajo del asfalto, en todos lados. Sandra Mianovic. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. En la esquina de mi casa rota un río de tinta, con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto, con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Y bueno, aquí escuchábamos una joven Sandra Mianovic. Esta noche se va a presentar en el Teatro Coliseo, pero con temas de jazz. O sea que este tipo de repertorio no va a estar en su cabeza. Así que, es más, avisó y dijo quien avisa no traiciona. Voy a cantar en inglés y temas clásicos de jazz. Y bueno, en otro de los temas que veníamos anunciando y que hemos tratado en el programa, tiene que ver con la cuestión de los sorbetes. Al fin, quedan absolutamente prohibidos. Si bien ya se ven muchísimo menos, prácticamente no se ofrecen. Ya a partir de fines de este mes, en realidad el 21 de noviembre, no se va a permitir justamente la utilización de sorbetes plásticos. Es un comienzo, es un paso importante. Y con nosotros está Rodrigo Vidal Maula en la línea, que es director de políticas ambientales de la Agencia de Protección Ambiental aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. Guillermo Saldomando te saluda. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, decimos definitivamente adiós a los sorbetes, entonces. Sí, esperemos que sí. En fin, lucha contra los plásticos de un solo uso que estamos dando desde la ciudad. Exactamente. Ahora bien, más allá de los deseos, ¿va a haber controles? Porque hay gente que por ahí hace caso omiso, o ya se está haciendo, digamos, debates, charlas, búsqueda de cómo se está comportando el comercio. Te cuento, Guillermo. La resolución 816, que fue la por la cual prohibimos los sorbetes, planteaba una transición. La resolución salió en el boletín oficial el 22 de mayo. Y desde ese momento estaba prohibido exponerlos, darlos a la vista y entregarlos, salvo que el cliente los pida. Claro. Este plazo era de seis meses. Se cumple, como vos decías, ahora el 22 de noviembre. A partir del 22 de noviembre quedan totalmente prohibidos. Por más que se pidan, por más que los clientes pidan el sorbete, los lugares no pueden entregarlo. Ajá, bien. En estos seis meses hemos realizado aproximadamente la fiscalización de 3.500 establecimientos y hemos intimado aproximadamente a 1.000 de estos establecimientos porque estaban justamente, o los tenían expuestos o los estaban entregando sin la necesidad de que el cliente los pida. Claro. Esto va a seguir, obviamente, a partir del 22 de noviembre, se van a seguir fiscalizando y se van a fiscalizar todos los locales para los que están prohibidos entregar sorbetes. Seguro, seguro. Y además, esto quizás lleva a que se utilicen menos tapitas en los vasos descartables, ¿no? Porque uno directamente, si va a beber la gaseosa, por ejemplo, como en algunos lugares, no necesita la tapa directamente. Estaríamos evitando también, además del sorbete, la tapa, ¿no? Claro, la intención es que se pueda tomar, que la gente tome directamente el vaso y que no utilice los sorbetes. Claro, claro, claro. La prohibición alcanza justamente a bares, bicicletas, a los comercios que normalmente le ponen sorbetes y podrían ser evitados. Claro, lo que te decía es justamente que por ahí cuando uno tiene algún líquido caliente, es lógico que por allí esté tapado, pero el sorbete por ahí hace innecesario, por ejemplo, en algunas casas de comidas rápidas, que te den la tapa, porque directamente no tiene sentido. El sorbete, claro, el sorbete iba encastrado directamente en la tapa. Parece una cuestión menor, pero sumemos cientos y cientos y miles de tapas y de sorbetes, ¿no? Tal cual. Ya, nosotros la estimación que hicimos de los sorbetes es que aproximadamente se usaban dos millones de sorbetes por mes solo en los patios de comida de los shopping. Claro. O sea, estos son casi dos toneladas de plástico por mes. O sea, es un montón. Y solo estamos hablando de los sorbetes, como bien vos decías, si les sumas el plástico en las tapas y seguimos sumando, claramente... Seguro. ¿Vos pensás que va a ser bien recibido por la gente en general? ¿Han hecho algún tipo de encuesta de satisfacción? Aunque las encuestas, vítul, últimamente no son muy seguras. No, no, claramente no. En general, digamos, todo cambio de hábito de los vecinos requiere tener gente que está a favor y gente en contra. En principio, todo lo que tiene que ver con cuidar el medio ambiente, en general, la ciudad se recibe muy bien y por eso también podemos sacar este tipo de normativas y resoluciones. Por ejemplo, lo de las bolsas, en caso de éxito, donde todos en un muy corto tiempo cambiamos los hábitos y ya nos llevamos más bolsas para ir a hacer nuestras compras. ¿Cómo nos adaptamos todos, más allá de algunos refunfunieos de alguna gente? Al principio, ¿no? ¿Cómo nos adaptamos todos fantásticos? Exactamente, pero si uno entiende también cuál es el fondo, sino que no es molestar, sino que es cuidar el medio ambiente y cuidar el planeta en el que vivimos todos, creo que es difícil que alguien lo ponga, ¿no? Seguro. Además, por dos productos te ponían una bolsa, o sea, eran miles y cientos de bolsas. Yo tengo una imagen de hace muchos años, que me pegó muy fuerte, en el 2011, de los vientos encima patagónicos en la zona del Calafate, casi elevaciones tipo colinas llenas de bolsas plásticas blancas, hasta que después hubo una resolución en Calafate que no se distribuía más, pero era un abuso, era un espanto. Si estuviéramos en tele y no en radio, te mostrarían las fotos de lo que eran los mundiales de la ciudad de Buenos Aires, donde tenían toneladas de bolsas amontonadas en los pilares y en las vacas. No, era una locura. La verdad que, por suerte, pudimos reducirlo casi a esposas residuales. Y con respecto a los kioscos y lugares que también te entregaban este tipo de bolsas, ¿eso también se ha reducido? Sí, los kioscos, y bueno, las bolsas no, las bolsas solo están alcanzando supermercados pero viste las bolsas pequeñas de nylon, esas, que justamente para dar algunos productos. Todavía no. A ver, la intención justamente de este tipo de medidas es hacerlas progresivas, atacar primero los lugares de mayor cantidad de bolsas o de sorbetes y después, en definitiva, ir aumentando. Pero hoy en día, por ejemplo, puede pasar que te entreguen una bolsa plástica en una verdulería de tu barrio o en un kiosco porque no están alcanzados por la resolución. No así los orbetes. Los orbetes, los kioscos están alcanzados por la resolución. Exacto. Esto, más allá de, digamos, de las conversaciones y de las medidas y la legislación, tiene que ver con cambios culturales que de a poco se van haciendo carne en la gente. Y creo que las nuevas generaciones ya lo tienen bastante internalizado. De hecho, por allí encontrás algún kiosco que te ofrecen y te dicen, no, 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 ¿para qué? No, lo necesito. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. La realidad es que los jóvenes, por suerte, ya lo tienen, lo toman como una causa propia y no hay necesidad de que nadie se los explique, sino que ya lo tienen. Es como que lo saben, no sé cómo decirlo. Son más conscientes del cuidado del planeta. Y además son los que van a sufrir. Estaba hablando en el comienzo del programa que justo el 4 de noviembre hay que ver qué pasa con aquel acuerdo de París, ¿no? Que pueden empezarse algunos trámites para, sobre todo, preocupa la posición de Donald Trump. Exactamente. Pero sin duda que hay mucha más conciencia. Hace poco tiempo tuvimos movilizaciones, concentraciones de muchos jóvenes, no solo jóvenes, pero bueno, motorizada por muchos jóvenes en todo el mundo. Sí, por suerte, gracias a Dios, están demostrando, están llevando la bandera y están haciendo quedarnos para los adultos que no les hacemos cargo de este tipo de situaciones. O bueno, muchos que no se hacen cargo. Claro, claro, claro. Así que es muy bueno. Por suerte, es importante. La idea del programa es poner un granito de arena en tratar de concientizar, aunque sea en cosas mínimas, de lo que podemos hacer cada uno. Y en este caso, me parece bien que esta iniciativa de los sorbetes sea imitada por muchos municipios, por no decir todos, ¿no? Sí, la verdad que ya está, los sorbetes ya están prohibidos en nuestro país, en Pinamar, en Gésel, en Mar del Plata, Mar Chiquita, Mendoza, Ushuaia, hay varios lugares y después tenés otras otras ciudades a nivel mundial. Claro, seguramente es tendencia, ¿no? Sí, esperemos que sigan en esa línea. Hay una imagen que por ahí los oyentes habituales, obviamente, que están en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, hay una imagen de una gran tortuga donde le extraen un sorbete de su nariz que es tremenda esa imagen. Pueden buscarla en las redes y la verdad que no te quedan más ganas de pedir un sorbete después de eso, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, te agradezco muchísimo esta comunicación y vamos a ver, vamos a hacer nuestro propio control, a ver si vemos si se cumple la norma. Exacto. Bueno, Guillermo, esperemos, digamos, también todos los vecinos lo pueden denunciar por el 147, si de repente... Ah, buen dato. ...de algún lugar que nosotros no llegamos, nos pueden ayudar a fiscalizar a los que les interese denunciándolos. Claro, claro, porque no es con mala onda, sino decir, bueno, por ahí están en otro canal, en otra sintonía y uno dice, bueno, aquí no pueden expender, dar sorbetes. Así que el 147 pueden tranquilamente llamar. Gracias, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. La palabra de Rodrigo Vidal Maula, director de Políticas Ambientales en APRA, en la Agencia de Protección Ambiental. Y bueno, así que ya saben, o se llevan una bombilla o beben directamente el vaso, pero no hay más sorbetes. 13.20 de la tarde, esto es Aquí el Planeta, hasta las 14 horas. Continuamos en el programa. Esto se llama Aquí el Planeta por Ecomedios AM1220, hasta las 2 de la tarde. Y estábamos charlando de algunas situaciones de sorbetes y bolsas. Y recordaba algún stand-up de algún español bastante cómico, supuestamente especialista en temas estadounidenses. Y planteaba que no se podía dar en España justamente ese amor típico de las comedias románticas. Cuando salen del supermercado, dos personas se encuentran y se chocan porque se les rompen las bolsas de papel. Entonces se planteaba, en España no puede ser porque hay bolsas de plástico. Y a partir de ahí, uno podía influir algún tema ambiental. Y hablando de justamente el 4 de noviembre, la cuestión del cambio climático y lo que veníamos planteando, queremos reflexionar un poco juntos con Enrique Martúa Constantidinitis, o Enrique, asesor de política climática de la FARM. Él me va a pronunciar bien su apellido, creo que viene del griego. 13.22 de la tarde, Guillermo Saldomando te saluda. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Me trabé. Me trabé. A ver, ¿lo podés decir así, sin repetir y sin soplar? Es Mahurto a Constantidinitis. Sí, te voy a seguir diciendo, Enrique. Me parece bien. Sí, sí, sí. Porque si no es una vergüenza, porque si estuvimos en un bar no hay problema, pero viste, al aire por ahí uno se traba. Bueno, pero lo importante es justamente hablar de la política climática y si bien nos estamos sonriendo recién en el comienzo del programa, hacía referencia a esta espada de Damocles que tenemos a partir de ahora, nomás, del 4 de noviembre, si los países, algunos se arrepienten, sabemos lo que piensa Donald Trump al respecto del acuerdo de París, ¿no? Exactamente. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que recién ahora esto puede ser llevado a cabo porque se cumplen 3 años o se van a cumplir 3 años de la entrada en vigor del acuerdo. Claro. Es decir, cuando recién los países pueden presentar lo que formalmente se llama la carta de denuncia, es para básicamente salirse del acuerdo de París. Entonces, el presidente Trump desde el mismísimo momento que asumió la presidencia habla en contra del acuerdo de París y lo que eso representa para los americanos, según él, por supuesto. Y bueno, y hace unos días nada más, la Casa Blanca confirmó que estaba en los planes, o sea, formalizar la carta para... Ahora, mirá que tiene preocupaciones, por un lado el juicio político, la guerra comercial y al mismo tiempo su eventual reelección. Sin embargo, parece que siguen firmes con esta idea, ¿no? La verdad que sí. O sea, es un problema que, bueno, en ese sentido, o sea, irónicamente lo que hay que reconocerle es que es firme con su promesa de campaña. Claro. O sea, retrogrado pero coherente. Claro. Entonces, la verdad que, bueno, es realmente un problema, o sea, como conversaba por ahí con algunos colegas en algún momento, hay quienes incluso hasta prefieren que se vaya el acuerdo por una cuestión de que no genere problemas adentro de las negociaciones del acuerdo, ¿no? O sea, mientras Estados Unidos siga siendo parte del acuerdo, tiene injerencia y voto adentro de lo que son las decisiones que se toman en Naciones Unidas. Claro, uno no sabe cuál es el mal menor ahí, porque como Estados Unidos también aporta presupuesto, o sea, tiene con qué sería, y además es uno de los grandes contaminadores del planeta, junto con China y alguna otra, digamos, donde tienen mucha responsabilidad que esté afuera también genera ruido. O sea, creo que ninguna de las dos situaciones son ideales, ¿no? No, no, por supuesto que no. O sea, la única situación que es la necesaria es que todos los países estén adentro del acuerdo y todos cumplan con su parte del mismo, ¿no? O sea, los que tienen capacidades, o sea, poner a disposición la tecnología, el conocimiento, los recursos económicos para favorecer las transiciones de los que no pueden, digamos, todo eso obviamente que es fundamental porque el problema es global, o sea, no es que dos o tres lo hacen y otros no, o sea, uno tiene que mirar la imagen completa en este sentido. Y justamente desde que Trump asumió la presidencia, lo que está ocurriendo es que cortó todos los fondos que aportaba Estados Unidos para la Convención de Cambio Climático. Claro, o sea que... No solamente para la Convención de Cambio Climático, sino para otros espacios de Naciones Unidas, que para Trump en realidad implican o significan drenajes de dinero de los Estados Unidos. Claro, claro, o sea que tampoco aporta a la causa. Tampoco aporta a la causa. No, o sea, vale la pena mencionar que incluso también quiso, en algún momento hizo un anuncio para salirse de UNESCO. Sí, me acuerdo. Y cortarle los fondos también, o sea, esto, en eso... Es como que no es solamente contra el clima, este... Dice amenazas a las Naciones Unidas, sí, también, sí, claro, bueno, UNESCO como parte de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, justamente, pero el tema de Cambio Climático, él lo tiene como muy presente justamente por las implicancias que él considera que tiene para el desarrollo industrial y de los trabajadores de los Estados Unidos. es un concepto que realmente es... O sea, va totalmente en contra de lo que es la realidad. Ahora, ¿qué cosa? Porque 194 países firman en París un acuerdo que, no sé si coincidís conmigo, tiene gusto a poco, pero era lo eventualmente posible, pero tampoco sería tan fácil de cumplir. O sea, es que... ¿no? Sí, o sea, el Acuerdo de París, sí, tiene... Como se dice a algunos, le faltan dientes al Acuerdo de París. Pero eso tiene que ver con... Tiene que ver con el contexto internacional. O sea, el protocolo de izquierdo, que es el antecesor del Acuerdo de París, era un acuerdo que sí, tenía compromisos, exigencias, números, pero el resultado cuál fue, que nadie lo firmó y los que lo habían ratificado, muchos se fueron. Claro, claro. La Unión Europea sola. El mejor acuerdo que no se puede ni firmar ni cumplir no sirve para nada, es letra muerta, ¿no? Claro, entonces, digamos, es como una discusión que es delicada, digamos, de alguna forma. Porque sí, todos quisiéramos un acuerdo que sea mucho más estricto y que tenga reglas más fuertes y penalidades, inclusive, en caso de incumplimiento, pero eso en el contexto de hoy, o sea, no lo firma nadie. Claro, claro, claro. Uno se queda sin nada, de acuerdo a París, con todo este toque o este tono, digamos, más voluntario, en donde uno se autodetermina los compromisos y donde uno autodetermina cuánto quiere aportar, también genera una cierta presión entre pares, en donde, bueno, si uno se pone el compromiso a uno y después no lo cumple, la verdad que uno queda un poquito en ridículo en algún caso, ¿no? Exacto. Y yendo a nuestro pago, Chico, ¿cómo ves a Argentina, justo en una transición política, con respecto al cumplimiento del acuerdo? Mira, eso es un gran interrogante. O sea, Argentina es un país que, de la región, es uno de los que más responsabilidad tiene frente al cambio climático, en el puesto número 21 a nivel mundial, o sea, su nivel de responsabilidad no es despreciable. Claro, estamos arriba de la mitad de tabla. Sí, sí, estamos entre los 20 principales emisores a nivel mundial. Es cierto, muchos dicen, a ver, casi dos tercios se lo llevan 10 países, ¿no?, de las emisiones mundiales, y Argentina es menos del 1%, pero en el ranking está en el puesto número 21. Claro. Entonces, el nivel de responsabilidad que tiene un país como Argentina, que es una economía de G20, no es despreciable y es importante que la tenga. Durante estos últimos años se le dio cierta importancia a lo que es los números, previsión de los compromisos y un poco la calidad de los contenidos en esos compromisos, pero Argentina no tenía un compromiso global lo suficientemente ambicioso. O sea, igual que en la mayoría de los países del mundo. Pero realmente el compromiso argentino es que básicamente se llegaba a 2030 todavía con las emisiones en alza, y eso no es aceptable. Claro, claro. Entonces, el nuevo gobierno tendría que ir mejorando eso, o sea, fortalecer las medidas que ya están tomadas, y empezar a agregar nuevas y más ambiciosas, en algún caso algunas tendrán que ser más fuertes, si se quiere realmente ir en línea con lo que se tiene que hacer a nivel mundial. Claro. ¿Y cómo lo ves? ¿Posible? Y de momento, o sea, tengo más preguntas que certidumbre, ¿no? Pero el tema es acá, por ejemplo, qué importancia se le va a dar a la energía renovable. O sea, la energía renovable es un factor clave para descarbonizar la matriz de nuestro país. En estos años hubo un incremento muy grande de las energías renovables, o sea, eso también es importante destacarlo. Pero bueno, ahora habrá que ver, digamos, en qué punto se priorizan las renovables o se le da más importancia a Bacamole. Claro, claro, claro. Y bueno, ya creo que han anunciado algo al respecto. Bueno, te agradezco muchísimo esta comunicación. La idea era un poco reflexionar a partir justamente de esta fecha que se viene, que está a la vuelta de la esquina, que es el próximo 4 de noviembre, ¿verdad? Claro. Listo. Enrique, Enrique, maurtúa, hasta ahí llego. Te agradezco muchísimo, ¿eh? Muchas gracias a vos por la invitación. Asesor de Política Climática de FARM, hablando justamente del cambio climático. Esto se llama Aquí el Planeta y nos vamos a la tanda. Ya regresamos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. En Ecomedios, informe agropecuario. Con Sebastián Nini. Luego de 5 años de trabajo, productores de hongos comestibles de Lago Posadas, Los Antiguos y Perito Moreno, se consolidan en la comercialización de Yírgolas, un producto muy versátil y de alto valor nutricional. Reciben apoyo del programa Pro Huerta, ejecutado por el INTA y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Las localidades de Lago Posada, Los Antiguos y Perito Moreno están ubicadas en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Allí productores de hongos comestibles se unieron en un grupo de abastecimiento local. Una propuesta de programa Pro Huerta, que lleva a cabo el INTA, junto al Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Para iniciarse en el cultivo de las Yírgolas, como decíamos anteriormente, que es un producto versátil y de alto valor nutricional. Santiago Anarset, técnico de la Agencia de Extensión Rural del INTA, en Los Antiguos, asesora a los productores y señaló que la promoción del asociativismo es una de las ventajas del GAL. Este funcionamiento brinda la posibilidad de aumentar el volumen productivo sin incurrir en gastos de mano de obra para aquellos que quieren dar el primer paso hacia la generación de excedente para la comercialización. Soy Sebastián Nini, andando el campo por Ecomedios. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de promoción de la carne vacuna argentina. Informe agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros ECO arroba Ecomedios punto com Continuamos en el programa en Aquí el Planeta AM1220 por Ecomedios y estábamos hablando hoy bastante de lo que es cambio climático, de cuestiones más puntuales con el uso de los plásticos y los sorbetes y ahora nos vamos a ir a un tema que tiene que ver bien con la Argentina porque justamente cuando hablábamos con el asesor de la FARM planteábamos que la Argentina está en un puesto 20-21 entre los que justamente generan más gases de efecto invernadero pero hay varios elementos que aportan eso. Una cosa es justamente la generación de energía a partir de combustibles fósiles, la matriz energética de la República y al mismo tiempo también está la cuestión del campo a partir no sólo de la cuestión del ganado sino también de otros efectos que se producen dentro de la cuestión agropecuaria. Y a esto le sumamos también la huella ambiental de camiones y todo lo que es motores también tiene otro aporte significativo. Pero el campo también aparece con otra cuestión el uso de agroquímicos, de agrotóxicos, glifosato, tantos temas que están en danza respecto de cómo hacer por un lado una producción que sea lo más sustentable posible porque sin duda es nuestra generación de recursos como país hasta ahora agropecuario pero al mismo tiempo cuidando la salud de la gente. Y hay alguna iniciativa que seguramente me va a interesar y me va a contar Fernando. Vamos a las 13.36 en una columna de Fernando Laborda. Desde el 2015 juntos dijimos basta, basta los barras bravas para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios. Ya logramos que 3.000 barras no puedan entrar a una cancha. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. En Aquí el Planeta, la columna de Fernando Laborda, comunicación responsable. 13.36 de la tarde y ya está en línea Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días o buenas tardes ya. Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? Yo porque no almorcé, por eso tengo siempre esa duda. No te preocupes, yo tampoco. Bueno, bueno, lo dejamos simbólico entonces. Hablaba recién de algunas consecuencias de justamente la utilización a veces defectuosa que se hace de agroquímicos, de fertilizantes, de toda la manipulación que se realiza en el campo argentino. Pero también hay lindas noticias, ¿verdad? Que tienen que ver con universidades, con estudiantes, con campamentos sanitarios, ¿es así? Exactamente. La historia que vamos a contar hoy hace al interior de la Argentina, aunque no hay que trasladarse tan lejos, a Rosario específicamente, y tiene que ver con el compromiso social de los estudiantes de medicina. Vos sabés que sos docente como yo y más de una vez nos ha tocado juntos evaluar a estudiantes de comunicación. Es verdad. En su última materia o en su última obligación académica, que en muchas carreras, es el trabajo final de carrera, que mayormente suele ser una tecina, ¿no es cierto? Exacto, claro. Una tecina de grado. Bueno, ¿qué ocurrió hace exactamente 10 años en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario? Se pensó que era más provechoso para la sociedad y también para los propios estudiantes que en lugar de rendir una última materia en un auto cerrado y frente a un polillero que hicieran una experiencia práctica. Y de esa idea se generaron los campamentos sanitarios en los cuales los estudiantes tenían la obligación de participar y relevar el estado de salud de una población. Bien, bien. En lugar de rendir un examen en un aula, bueno, participaban de esta experiencia. No, sin duda mucho más rica, ¿no? Que la cuestión teórica, al contrario, es poder probar sus conocimientos y además una experiencia de vida, no solo de estudio. Claro, fíjate que al principio hubo cierta resistencia de un buen número de estudiantes y también de docentes, porque decían que, bueno, ya habían estudiado y querían recibirse en la universidad. Pero bueno, fue duro convencer a todos los estudiantes de la idea de que no solo se estaban recibiendo de médicos por su esfuerzo personal, sino también por el esfuerzo que habían hecho, sin conocerlos, 40 millones de argentinos y argentinas para que pudieran estudiar en una universidad pública. Exacto. A partir de ahí surgió este compromiso, ya lleva 10 años. Qué bueno. El primer campamento sanitario de los estudiantes de medicina de Rosario se llevó a cabo en 2010 en la localidad de Santa Isabel, a unos 300 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Fe. Un lugar que los estudiantes desconocían y fue una prueba piloto. Pero estas siguieron ya 38 campamentos sanitarios en 10 años, el último de los cuales se hizo en junio pasado en Villa Liza, Entre Ríos. Y también interesante es que se han sumado estudiantes de medicina de otras universidades nacionales, concretamente Entre Ríos y de La Plata. Ahora, una consulta te hago. ¿Esto sigue vigente? O sea que los estudiantes de Rosario, de la universidad, para recibirse tienen que hacer obligatoriamente ese campamento. Exactamente. Es la última obligación académica para poder recibirse como médico. ¿Y hace 10 años que se hace esto? Sí. Y no fue noticia nunca. Qué raro, ¿no? En los cuales han recorrido localidades y ciudades de provincias, no solo en Santa Fe, sino también en Entre Ríos, Orientes, y también algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. Y en esos 10 años elaboraron nada menos que 200.000 historias clínicas. Qué bárbaro. ¿Por qué? Porque en promedio entrevistaron a más del 65% de los pobladores de cada sitio, teniendo en cuenta que estamos hablando de localidades pequeñas, de menos de 10.000 habitantes mayormente. Bueno, lo interesante de este trabajo también, y tiene que ver con lo que vos comentabas al principio, Guillermo, es que se descubrió en estos relevamientos, a partir de encuestas y de exámenes que derivaron de historias clínicas, que había consecuencias en la salud de una buena parte de los habitantes como consecuencia del modelo productivo desarrollado en estas áreas que son eminentemente rurales. Claro. Y se detectaron problemas respiratorios, dermatológicos, obviamente en menor medida malformaciones, abortos o cáncer, y aparentemente muchos de estos problemas de salud están relacionados con las fumigaciones y con el uso indebido de agroquímicos. Claro. Sí, sí, sí. Interesante la experiencia porque parte de la metodología muy original, donde los alumnos lo primero que hacen es encuestas a los habitantes de los hogares para conocer más de cerca al núcleo familiar, sus problemas de salud, los nacimientos, e incluso las causas de muerte en los últimos años. Luego sí, con una visita a las escuelas de la localidad o la ciudad para examinar físicamente a los alumnos, algo muy importante. Y por último, terminan con talleres de promoción de la salud para la prevención de enfermedades, en los cuales los estudiantes comparten con la comunidad el aprendizaje universitario. Qué buena noticia, qué buena información, no creo que mucha gente lo supiera, al menos que no está metido en el microclima de sanitario o de salud o de la Universidad de Rosario. Y me parece una experiencia para imitar, tenemos muchas universidades nacionales, muchos estudiantes de medicina, y me parece que un contacto con la realidad argentina y como bien decías vos, devolverle a la sociedad, a la comunidad, la posibilidad justamente que les da de estudiar. La universidad pública, abierta, libre, gratuita, me parece que es una fortaleza, si esto fuera un análisis foda del marketing que tiene la República Argentina. Exactamente, Guillermo. O sea, es que en general hay muchos estudiantes o graduados de universidades públicas que de alguna manera devuelven con su tiempo o ejerciendo a veces la docencia ad honorem una parte de lo que la sociedad les dio al permitirles estudiar gratuitamente. Pero creo que esta iniciativa es realmente original y obviamente muy provechosa para la comunidad. Gracias, Fernando, por esta comunicación. Nos reencontramos el próximo viernes, ¿te parece? Hasta el viernes, gracias. La palabra de Fernando Laborda en Aquí el Planeta, 1344 de la tarde, por Ecomedios AM1220. Seguimos aquí en el estudio cuando la sensación térmica dice 20 grados 5 décimos en la ciudad de Buenos Aires. Está bastante nublado. No sé cómo va a estar el fin de semana, pero esperemos que esté lo mejor posible. Y con respecto al fin de semana me hizo volar con el pensamiento hacia la costa bonaerense o la desembocadura del río de la Plata o las playas que justamente se van dando a partir del límite entre el río y el comienzo del océano Atlántico. Pero ¿qué pasa? Hace tiempo que venimos diciendo que muchas veces había construcciones, edilicias o edificios muy cerca de la costa, no solo que limitaban el sol, sino también que producían serios problemas con la cuestión de los médanos y la posibilidad de que los médanos fueran libremente de aquí para allá como era en algún momento. De hecho, hubo algunas costaneras en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires que se cambió cemento por madera y bastante aire, es decir, que pudieran transitar un poco más cómodos los médanos. Pero bueno, hay datos elocuentes que tienen que ver con la erosión y los problemas que se están generando a partir de, por un lado será el cambio climático, pero por otro lado, como siempre, la acción de nosotros, de los seres humanos. Walter Dragani, investigador del CONICET en el Servicio de Ideografía Naval. Con estos datos y realmente con pruebas que crece la erosión en las costas atlánticas. Es así, Walter, ¿qué tal? Buenas tardes. Guillermo Saldomando te saluda. Walter, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora escucho bien. Escuché un ruido extraño, pero no sé. Estás allí. Sí, estoy en la calle. Ah, por eso. ¿Alcanzaste a escuchar el preámbulo? No, 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 no. Dame la pregunta porque la escuché muy intermitente. Bueno, no, estaba hablando más que nada de que justamente que tenías pruebas y hay datos que crece la erosión en la costa atlántica. Y bueno, uno pensaba, por un lado, cambio climático, pero por otro lado, la acción histórica de nosotros, los seres humanos. Sí, efectivamente son las dos cosas, en una proporción a veces un poco indefinida. El cambio climático está presente, el nivel del mar aumenta, los vientos cambian, las olas se hacen un poquito más intensas, las direcciones del oleaje cambian. Y el efecto antropogénico es un poco incierto porque a veces es furtivo, se extrae arena de las tallas para la construcción, para relleno, y eso no queda documentado, ¿no? Entonces se mezcla un poco la parte ambiental de la naturaleza con la parte antropogénica. Sí, sí. Estaba viendo, leyendo algunos textos y donde aparecen fotografías, ¿no? Comparando la costa por ahí con algunos años de diferencia y cómo se va reduciendo. Esto es así, ¿verdad? Sí, hay algunos... no es generalizado, esto es lo que tiene que quedar claro, no es generalizado, no es para toda la costa igual. Claro. Hay algunos puntos que sufre más que otros. Santa Teresita puede ser, puede ser... Hay zonas muy puntuales. Ajá, ¿cuáles serían, por ejemplo? Sí, hay una zona en Santa Teresita Norte, en Mar del Tuyú, al norte del Muelle, al sur de Mar de Ajó. Son sitios en donde en alguna época pasada, por la década del 40, se construyó, se lotearon los terrenos de los médanos, que son los que le sirven de sustento a las playas, ¿no? Los que alimentan cuando hay mal tiempo en las playas. Y bueno, se lotearon y se construyó. Claro. Entonces todo el sistema delicado que funciona bien cuando está intacto, se alteró. Claro. Es así que hay sitios muy puntuales que están muy dañados ahora. Claro, claro, claro. Y además, yo pensaba, por ejemplo, en la zona, si bien no figura en la lista, San Bernardo, por ejemplo, tiene tantos edificios cerca de la costa, algún sector de Mar de Ajó también. Si bien Mar de Ajó tiene una playa más amplia, ¿no? En algún lugar. Ahí te perdí, discúlpame lo último. No, no, te decía que, por un lado, San Bernardo tiene poca playa y edificios muy cerca. Y al mismo tiempo, Mar de Ajó, en algunos lugares, tiene una playa un poco más extensa. Esto no es igual en todos lados, claro. No, digamos, es bastante variable a lo largo de la costa. Claro. A tal punto que, por ejemplo, Nueva Atlantis, que es un bañario relativamente nuevo del patio de la costa, que está a unos 7, 8 kilómetros al sur de Mar de Ajó, la costa está muy sana y hasta tiene síntomas de estar creciendo la playa. Y Mar de Ajó, que está un poquito al norte, por el tema antropogénico y la presión urbana, tiene signos de erosión. Están apenas 8 kilómetros. Con el tema de las playas, yo recuerdo, por ejemplo, Necochea, también decían que la playa era cada vez más grande. No sé si sigue siendo así. Claro, bueno, pero el tema de Necochea es por el puerto de Quequén, que tiene la gran escollera, hace que se acumule arena en el sector de Necochea y se erosione al norte. O sea, de alguna manera también el trabajo del hombre hace esto, obviamente. Claro, pero digamos hay que poner en la balanza la necesidad de un puerto. Claro, 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 claro. Porque el puerto es un signo de desarrollo, de poder económico para sacar bienes y no podemos prescindir de ellos. Pero esto es bueno, tener en algún sitio un poco de erosión. Claro, claro, claro. A veces uno la puede tolerar, no como en el caso de la necesidad de un puerto, pero otras veces es más furtiva, más pequeña, más azarosa y hace que sea más sorpresiva en ciertos lugares. En Las Toninas, por ejemplo, yo recuerdo imágenes donde las casas estaban muy cerca, había grietas en las casas y, digamos, habían sacado arena y había sufrido mucho también. Sí, la zona de ese sector de Las Toninas y mismo Mar del Tuyú fue construido bien sobre Médano y cuando crece el mar en una sudestada, por ejemplo, el agua llega hasta ese sector, socava las olas y hace que se forme un hueco debajo de los cimientos y se desmorone, como ocurrió en una famosa sudestada de 1993, en febrero, que se cayó 8 cuadras de frente de playa, Mar del Tuyú, se desmoronó. Claro, claro, claro. Era una zona délica, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? ¿Tenemos posibilidades de, digamos, de ir subsanando este tipo de situaciones? Bueno, hay cosas que están hechas y, bueno, y están, ya están, pero lo que uno puede hacer es tener una concientización mejor y lo nuevo, lo que se empieza a lotear, respetar dos o tres cuadras de margen costero, que no se hagan edificaciones, que se usen para estacionamiento, para fuego para niños, para esparcimiento, pero esas dos o tres cuadras más cercanas al mar que se guarden o se respeten como para proteger el equilibrio costero, eso es una medida relativamente económica y muy buena. El tema es que justamente esas tres cuadras son las más caras, porque están más cerca del mar. Claro, claro, claro. Es un compromiso para los municipios. Por allí... La zona más cara la tienen que sacrificar para eso. Lo que de alguna manera sí han cambiado algunos municipios, cambiado esa costanera de cemento que tenía, pienso en Montehermoso, en la provincia de Buenos Aires, pienso en Villa Gésel, donde había más cemento y se ha tratado de hacer alguna cuestión más con madera, más aireada, ¿no? Las nuevas tendencias es dejar de asfaltar las zonas costeras y hacer mejorados buenos para que cuando llueva el agua pueda filtrar y las calles traversales no actúen como acueductos que van hacia el mar, porque eso erosiona mucho. Claro. Entonces, respetar el relieve, la forma del médano, la topografía, es una buena medida. Claro. No asfaltar también, no hacer calles que sean acueductos que desembojen en el mar también. Claro. Son todas medidas de planeamiento más modernos que hacen que las playas puedan estar un poco mejor. Claro, claro, claro. O sea que por un lado tenemos esto que es la acción del hombre. Y con respecto al cambio climático, ¿se nota también una elevación, un cambio, digamos, en los mares? Bueno, el cambio climático tiene un montón de variables asociadas. Lo más evidente, por lo menos para la gente, es el aumento del nivel del mar. Ajá. El nivel del mar aumenta a razón de unos 3 o 4 milímetros por año, lo que no es mucho porque en un siglo serían unos 40 centímetros. Ajá. Que, bueno, uno lo puede prever y lo puede manejar eso. Sí, suficiente para que Venecia se inunde, ¿no? Claro, hay sectores muy puntuales que sí. Sí, sí, claro. Por ejemplo, nosotros tenemos la ciudad, la localidad de General Lavalle, que está muy cerca al nivel del mar. Claro. Que correría algún peligro un poquito mayor. Sí, sobre todo cuando hay subestado o viento muy fuerte. Claro, el agua crece muchísimo, invade una porción grande de la localidad. Claro. Pero lo que hace el aumento del nivel del mar, además de obviamente crecer verticalmente, es correr la playa hacia atrás. Claro. Porque como es tan lento, la playa tiene suficiente, digamos, respuesta como para ir retrocediendo al aumento. Entonces, si no hay costanera, si detrás del mediano costero es campo, la playa se va acomodando, va subiendo y se va corriendo hacia atrás. Es como que hay un equilibrio de la naturaleza allí. Claro, la gente no lo percibe porque como no hay punto de referencia, no hay calles, parece que todo está igual en el tiempo. Claro. Donde hay costanera, tipo San Clemente, pasa lo mismo, pero el mediano costero empieza a apretar sobre la costanera. Entonces, lo que pasa es que hay que sacar permanentemente o frecuentemente arreglar la costanera, porque el mediano lo está invadiendo. Claro. Y no puede trasladarse. Claro. Claro. Bueno, con un manejo municipal razonable se puede paliar la situación. Claro. Porque la arena se saca de ahí, se traslada, es un poco de esfuerzo, pero no es un mal muy grave ese. Walter, y con los balneeros que tienen escolleras y que han perdido mucho playa, por ejemplo, pienso en Santa Clara del Mar, Mar del Plata, Miramar. Claro, esas son, ya pasamos a la categoría de playas artificiales. Claro. Las que fueron por un tema de urbano, de planeamiento urbano, tuvieron que ser rediseñadas, reconfiguradas con escolleras y ya perdió todo lo que era natural. Claro. Son playas artificiales que hay que o refularlas, refularlas, es eso. Llenarlas de arena frecuentemente o seguir haciendo obradura para mantenerla. Claro. Porque si no se va, ¿no? Si no se va, claro. Claro, claro. Eso tiene la tendencia ahora, con la nueva configuración urbana, tiene una tendencia natural a la erosión. Bien. Permanente, crónica. Lo que necesita, por lo tanto, ser mantenida con más obradura o con relleno de arena. Y con respecto a este tipo de estudios que están haciendo allá en el servicio de hidrografía naval, ¿qué proyectos, qué iniciativas tienen? ¿Cómo, a partir de, bueno, este diagnóstico que están haciendo? Bueno, nosotros tenemos proyectos o programas de investigación. Ajá. Tratamos de tener una radiografía lo más fidedigna posible de la realidad. No estamos en la condición de poder sugerir medidas. Claro. Las medidas que sugerimos son las internacionalmente conocidas que mencionamos, de no faltar, respetar la topografía, etc. Pero lo que es necesario, antes que eso, es tener un diagnóstico exacto. Y eso es lo que hacemos con el servicio. Claro. No se puede hacer mediciones, describir las situaciones, cuantificar las cosas para saber cómo poder obrar en el futuro. Bien. O sea, de alguna manera presentan esta documentación para que los que tienen el poder de decisión puedan hacer algo al respecto. Exacto. Exactamente. Digamos, conocer el ambiente para saber manejarlo de la mejor manera posible. Walter, el que esté interesado y quiera tener más información de esta documentación, ¿dónde se dirige? ¿Página web? Bueno, yo si quieren, les puedo pasar mi mail. Si me quieren escribir a mí, yo les puedo contestar. Bueno. Pero no tenemos un sitio, un portal armado al respecto. Ah, bueno, bueno. Si alguno tiene una duda particular, me pueden escribir a mí. Bueno, bueno. Después vemos con la producción, entonces, por vía interna, para que tengan el dato. Porque si no, por ahí te llegan muchos mails. Entonces, mejor lo trabajamos de otra manera o damos algún teléfono. Walter, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Walter Dragani, investigador del CONICET, del Servicio de Hidrografía Naval y hablando justamente del medio ambiente, donde crece la erosión en las costas atlánticas y fuimos tratando de detallar lugar a lugar. Si bien uno de los ejes importantes es justo la desembocadura donde se encuentra el río de la Plata con el océano atlántico. A partir de allí, donde está Mar del Tuyú, por ejemplo, donde se junta con la Bahía San Borombón. Toda esa zona complicada a partir de la erosión como se va dando por doble vía. Por un lado, el cambio climático y por otro lado, la acción del hombre, aunque el cambio climático también tiene los efectos de los seres humanos. 13.58 de la tarde. Esto se llama Aquí el Planeta. Y bueno, nos vamos a ir pensando en el fin de semana con un poco de música. Así que muchas gracias, Javi, por estar en los controles. Gracias, Laura, en la producción y ustedes por estar allí dándonos compañía. Y César Sánchez, que en algún momento va a volver porque se ha tomado un respiro. 13.58 con 40 segundos. Nos vamos con algo de música. Soda Estéreo. Deberás huelar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí. Y no soy un parte de todos, nada cambia. Con un aviso de curva. En sus caras tengo el temor. Ya no hay fabulantes en la ciudad de la furia. Me verás caer como un ave de fresas. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Te desnudaré por las calles azules. Me refugiaré. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.